Ok, seguimos avanzando pues con más corridos Pero aquí nos llegó otra petición El mayor de los primos con mucho gusto Les complacemos viejón Y cuéntale a la compadre Shannick, dice Es el mayor de los primos Es sobrino de dos grandes Y Arturo y también Alfredo Los capos de alto blindaje No se quita la camisa Eso es para no resfriarse No es bastante lo que tengo Tengo lo que necesito No me sobrará el dinero Pero me sobran amigos Al sin con la letra B Y me dicen el charrito Por caminos, por veredas Por el agua y por el aire No hay retenes pa' la muerte Si aparece en todas partes Aunque un día la toparé No hay apuro de mi parte Yo valoro lo que vale La lealtad para mí es oro Como soy hombre derecho La traición, la traición La traición no la perdono No me gustan los problemas Pero si buscan Pero si buscan le adoro Tengo apoyo, tengo gente Si se ofrece me respalda La traición no la perdono La traición no la perdono La traición no la perdono Es el mayor de los primos Es sobrino de los grandes De Arturo y también Alfredo Dos capos de alto blindaje No se quita la camisa Eso es para no resfriarse No se quita la camisa 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 Gracias.